Música Amigos televidentes, desde el canal Les saluda Miguel Carranza Mena y me encuentro desde la comunidad Río Grande, en el municipio de San Francisco Libre, donde hoy conoceremos las buenas prácticas, las buenas técnicas que realizan los productores de esta zona para el ordeño correcto de las reces. Acompáñenos en este interesante programa. Música Comencé a vender la cuajadita en San Francisco Libre para comprar la comida. De ahí se metió un acopio aquí en los zarzales a comprar la lechita y miré que me dio resultado y comenzamos a vender la lechita. La ejecución de una técnica adecuada garantiza la inocuidad en la leche y la prevención de enfermedades como la mastitis en el ganado. Esto le ha merecido un reconocimiento por parte de las autoridades del sistema de producción, consumo y comercio. Música Este proceso que estamos haciendo es para prevenir una patada de una vaca, primero. Entonces primero se maneja la vaca, después que se maneja la vaca pues se le pega el ternerito para que el ternero, la vaca baje la leche. Música Ahora me lavo las manos. Música 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 Aquí con agüita y a esta agüita le echamos yodo. Música Música Para que quite las bacterias. Ahora después que me lavo las manos, le lavo los pezones a la vaca. Música 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 Este es el proceso que hacemos para evitar las bacterias y todo tipo de enfermedades, tanto para los humanos y para el ganado pues porque si el ganado agarra mastitis a la vaquita pues Música 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 Y listo, el ordeño. El ordeño lo realiza como un acto religioso todos los días a las 6 de la mañana, concluyendo su proceso en un laxo de una hora. Para la técnica de ordeño limpio, este pequeño productor utiliza 15 cc de sodio disuelto en un galón de agua. En pocas ocasiones utiliza 5 cc de cloro también disuelto en un galón de agua para garantizar la inocuidad del producto que comercializa en 17 cordobases litro. ¿Alguna técnica también que usted utiliza para aumentar la producción de la leche que ordeña en las vacas? ¿Vitamina? ¿Alguna técnica que ha aprendido que le han recomendado para aumentar la producción de la leche? Bueno, en el verano, sí, me han dicho, por lo menos hay que darle minerales al ganado, con melaza, que gallinaza, ¿me entiendes? Todo eso concentrado, pues, para que el ganado produzca un poquito más de leche en el verano. En el invierno, pues, se ocupa menos, porque el pasto está verde, ¿ves? Ya el pasto, por lo menos, tiene ya en el campo, en los potreos, tiene muchos minerales, entonces el ganado ahí reproduce un poco más de leche. En el invierno, pues, no tenemos muchos problemas, pero en el verano, sí. Entonces, en el verano tenemos que meterle un poquito más cosas minerales, como les vuelvo a repetir, melaza, ¿ves? Y gallinaza. Con las técnicas de ordeña lo que buscamos es mejorar, mantener la calidad de la leche desde que sale de la ubre hasta lo más posible hasta que llegue a la parte de transformación o ya sea de comercialización como leche cruda. Entonces, con las técnicas de ordeña lo que evitamos es que haya una contaminación cruzada de las manos a la ubre y de la ubre a la leche. Y lo que causaría un crecimiento microbiano que se vería repercutido, se vería impactada la calidad de la leche y, por ende, podríamos tener contaminación en los alimentos y contaminación al ser humano, lo que causaría enfermedades que son traspasadas de la leche al consumo humano y generar enfermedades en humanos. De junio a octubre son meses en que los productores de Río Grande, en el municipio de San Francisco Libre, logran acopiar más leche. El excedente lo ocupan para producir otro tipo de productos derivados de la leche. En esta comunidad, los productores de la zona tienen la bendición de contar a pocos metros con el Río Grande, y el cual garantiza en los 365 días del año el vital líquido a las reces. Como parte de los compromisos del gobierno, hay instituciones que son parte del sistema de producción, consumo y comercio, que se enfocan en mejorar las capacidades y conocimientos que garantizan que los productores tengan una mejor dinamización en sus ingresos. Desde el gobierno de Nicaragua, enfocado en mejorar la rentabilidad y la productividad de las familias para generar ingresos, se ha venido trabajando en los últimos años en un conjunto de estrategias dirigidas a fortalecer las capacidades de los protagonistas en cuanto a producción de alimentos, sanidad, bioseguridad, trazabilidad, ordeño limpio, buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas de manufactura en la parte de transformación, la parte de agregación de valor de los productos, y en la parte de San Francisco Libre se está entrando en la etapa de fortalecimiento de estas capacidades con el ministerio, donde los técnicos están haciendo visitas finca a finca para promover todas estas técnicas de buenas prácticas de ordeño, las buenas prácticas para sanidad, la bioseguridad, el manejo del lato bovino, del lato porcino, del lato avícola, si existen las fincas, y con esto enfocado a incrementar el número o la capacidad productiva de cada una de las unidades de producción del municipio y a nivel nacional. Y hemos estado trabajando con ellos, pues, de la mano, explicándoles, enseñándoles algunas técnicas, haciéndoles pruebas de mastitis, explicándoles cómo hacer una prueba de mastitis, cada cuánto, por qué hay que hacer la prueba de mastitis, y dejarles, pues, lo que es la tecnología a ellos y que ellos lo vayan implementando en cada una de sus fincas. Bueno, la prueba de mastitis, ¿verdad?, es una prueba de campo que se hace por medio de un reactivo, ¿verdad?, que se llama California. Entonces, con la prueba de mastitis y el reactivo, nosotros nos damos cuenta qué tipo o qué cuarto mamario, ¿verdad?, de la vaca en ordeño está infectado, ¿ya? Entonces, como son los cuartos mamarios, ¿verdad?, cada uno es independiente, entonces, por medio de cada uno de ellos, nosotros vamos tomando una muestra. Con el reactivo, lo que nos va a dar es una reacción albersa, ¿verdad?, que se va a poner de un tono oscuro y se va a poner como grumoso. Entonces, si sabemos cuál es el cuarto mamario infectado, entonces podemos irlo tratando y así explicarle al productor de que ese cuarto mamario infectado no se puede ordeñar de primero, sino que se ordeña y se deja de último. Gracias a la intervención de las instituciones del Sistema de Producción, Consumo y Comercio del gobierno sandinista, se ha logrado controlar la enfermedad de la mastitis. Los técnicos del Ministerio de Economía Familiar programan visitas en esta finca de pequeños productores de carne y leche con el fin de fortalecer el sector. San Francisco Libre, por estar en una zona costera, tiene un importante impacto en la producción porque tiene disponibilidad de agua casi en todas las épocas del año. Además, también por la elaboración o por el mejoramiento vial, también hay un mejor acceso a lo que es el acceso de los productores a las comunidades, el acceso de los productores a lo que es el gas urbano, el acceso de los compradores hasta las fincas de los productores y con eso venimos haciendo lo que son enlaces comerciales que permiten incrementar las utilidades o incrementar el ingreso por venta de las familias. Entonces, aparte que se ha venido en un proceso de tecnificación, establecimiento de pasto, encilaje, producción y manejo de pasturas, entonces todo eso te viene mejorando lo que es la alimentación y una vez que mejoramos la alimentación, la producción de carne y leche se incrementa en las unidades productivas. ¿Cuál es la visión que usted tiene como pequeño productor para crecer también en su finca? Sí, sí, claro. Pues fíjese que gracias a Dios, pues, me ha ido levantando poquito a poco. De cuatro, pues, ya tengo como unas 20, 20 animalitos ahí. Sí, pues sí, la visión mía, pues, ir aumentando, ir para adelante, ir para adelante. Esa es la idea primeramente de Dios, ir aumentando los animalitos ahí. La asistencia del ICSA, INTA y el MAC en este territorio ganadero también está evitando otras enfermedades del ganado como la tuberculosis y brucelosis que disminuyen sin duda la producción de carne y leche. Los productores de Río Grande como Don Carlos Estradas están abiertos a este apoyo de las instituciones como el MEFCA porque han logrado identificar que manteniendo la calidad de la leche tienen una buena calidad en el producto final permitiéndole además la transformación y el valor agregado. Amigos televidentes, lamentablemente llegamos al final de este programa desde el campo, desde la comunidad Río Grande en el municipio de San Francisco Libre donde las autoridades del buen gobierno sandinista como el MEFCA trabajan de la mano con los productores para mejorar el rendimiento de la carne bovina así como el rendimiento de la producción de leche. Le invitamos a que usted nos acompañe en la próxima edición de su programa Desde el Campo. Le saluda Miguel Carranza-Mé. 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 Le saluda Miguel Carranza-Mé.